Ha establecido que estos límites a estas manifestaciones de protesta están, por ejemplo, en el derecho a la salud, la libre circulación de asistencia básica como ambulancias, el acceso a atención médica, etc., que no pueden ser limitados. En forma reiterada nosotros hemos exhortado no solamente al sistema de seguridad social, como es el tema de la Caja Nacional de Salud, sino al sistema público en sí mismo, que se abstengan de usar estos métodos de protesta que atentan, que limitan el acceso a la salud de la población. Y nuevamente exhortamos a los dirigentes de los diferentes gremios médicos que están promocionando este tipo de acciones que puedan tener el cuidado de no lesionar los derechos de terceras personas. Nosotros, de todas maneras, estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Estamos haciendo el seguimiento efectivamente para eso, para evitar que se pueda limitar el acceso a la salud por parte de la población. ¿Podría ser la profesoría parte mediador?